El cine no es perfecto si la poli encuentra el cuerpo La rabia por defecto crea un asesino asuelto La rabia del insecto en su basangre se ha muerto Si me respeto su respeto, estate quieto, voy de muerdo No me importa si digo no, yo soy el Pedro Yo pinto y voy doblado como un polígono, todo de caedro Con tu luz retro corren el riesgo de que salgas del perímetro en féretro Let's go, suena fresco, eh, no te difurques Me crezco si viene un bacala con la cara de Steve Berger Ni me busques, cuídate de este ejemplar Es duro como el Kevlar, seguro daré que hablar Sembrad, si luego queréis la cosecha A mí no me vengáis a pedir nada, las cosas bien hechas Os doy más vueltas que una turmida y asco como fotos de Yoli En montajes de Fuck Me Problemas, tengo exactos tos, no los espanto Yo los disuelvo cantándolos Cómo salen las letras, ni yo mismo los S Creo que es graciada sobre dosis de THC Que no pasa na', que yo te enseño a rapear Aunque por mucho que te enseñe, no lo vas a hacer igual Me dio porro y mi boli, ya se ha ido mi mente Como un loco busco el móvil y lo tengo justo enfrente Tiene grita, tengo el grita y todo el fin de a por las niñas No me timas, no me niñas, esa china precios cristal Y no es perfecto si la poli encuentra el cuerpo La rabia por defecto crea un asesino asuelto La rabia del insecto chupa sangre, se ha muerto Y mi respeto es tu respeto, estate quieto, voy que muerdo Muchos roban por favor, muchos faltan de rico Yo aquí los roborro, tu cara del forro dérmico Si canto con el micro, creo un polvo casi térmico Tien la chupan por dos únicos Creo barrajos únicos y manejo chicos y chicos Yo me pongo loco con licos Muchos tienen gran delico Si privan, no sé si me explico Así van, se creen auténticos ¿Dónde vas? Corrección médico Soy real, si desde chico Con buen ras lo flipo, lilo, con río en el vídeo Quiero burlo, sé de cada libro Quiero que escuches mi voz Quiero que sepas que el forro Que pa' tu papi eres único Como el pelo de su mujer, pero el público Atiende, eres el mejor en críticos Que te folle el dedo, yo soy el específico Llego calífico, como un pincho metálico En mi costona ver cuán A mi rumba de rol ronda Arriba, bajo, rondo, cinturro Rotundo, rumbo, tumbo, azul Bola por las canciones curvas Camino conmigo, no cuentes nunca Con los semillas resulta Contra encontrarme banquedas Mi firma de toas, total forma Bazoca de peca, asado, masocas, corta Atroca, treca, brisca, sota, sin ropa Deja el trepa, puro en roca Que patrota, treta Hecho por trozos, postura en maletas Cuando mientes, se te nota en la ceta Por detrás, un cátedra, hack en la nuca Apuña la vaca, la sílaba Que sale de tu, tu, tu Bocas, bocas Faca, 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 faca Gracias por ver el video.